Aplausos Ledbanks es uno de los líderes mundiales en iluminación general, tanto para profesionales de la iluminación como para usuarios finales, que surgió de Offrun y actualmente es propiedad de la compañía china de iluminación MLS, y en este tutorial les voy a enseñar a cómo instalar su catálogo para posteriormente utilizar las luminarias en Dialux Evo. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo en colaboración con Lucindaive. Bien, como deben haber visto en el primer video de esta serie, debemos comenzar buscando el archivo .bs para descargarlo, entonces nos vamos al apartado de descarga en la página de Dialux, en donde seguro recordarán que debajo vienen organizados alfabéticamente todos los fabricantes de luminarias afiliados a Dialux. Aquí tenemos a Ledbanks, y hacemos clic en Download, para que comience la descarga del ejecutable. Aquí, en este caso, lo encontramos dentro de un archivo compactado. Ok, descomprimimos el archivo. Y antes de instalarlo, quiero comentarles que este número que ven al final, es la fecha de actualización del catálogo, que si necesitan para su proyecto, una luminaria fabricada después de esta, no la encontrarán en el plugin. Bien, continuamos. Ahora ejecutamos el instalador como administrador. Y comenzamos el proceso de instalación. Clic en Siguiente. 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 Ahora esperamos en lo que se instala. Y después instalado, nos da la opción de crear un acceso directo, en el escritorio, y en el menú inicio. Por mi parte les recomiendo que al menos, seleccionen uno. Clic en Siguiente. Y clic en Finalizar para salir del instalador. Bien, hemos terminado la instalación. Y nos vamos a Dialogs Evo, para abrir el catálogo. Hacemos clic en Seleccionar. Mis marcas. Y aquí encontramos el catálogo Legbans. Lo seleccionamos con un clic izquierdo. Luego clic derecho. Y clic en Abrir el catálogo de productos sin conexión. Ok, este es el catálogo de luminarias Legbans. Que como pueden observar, su interfaz es distinta. Primero seleccionamos la región. Que solo podemos seleccionar una de estas dos. Entonces, marcamos Europa. Después, tenemos tres métodos de búsqueda. Para acceder a la luminaria que necesitamos en nuestro proyecto. Por especificación. Por categoría. O por palabra clave. En especificación. Hacemos la búsqueda en base a sus características técnicas. Ya sea por familia de producto. Aplicación. O color de la luz. En palabra clave. Por una palabra que distingue. Que identifica el tipo de luminarias que estamos buscando. Por ejemplo. Panel. Y acá tenemos 100 productos que responden. A esa palabra clave. Y bueno. He dejado como última opción. La búsqueda por categoría. Porque personalmente. Es la que más utilizo. Debido a que muestra una imagen de la luminaria. Permitiendo hacer una selección más rápida. Entonces. Vamos a seleccionar un spot. Seleccionamos la primera opción. Luego el DC.5W. Y ahora nos encontramos con la ficha técnica del producto. Arriba a la izquierda tenemos su imagen. Al lado una descripción. Le sigue debajo a la izquierda su curva de distribución luminosa. Al lado las características técnicas. Y más a la derecha. Los tipos de archivos en que podemos exportar la luminaria. Que si necesitamos tener a la mano su ficha técnica para compartirla con el cliente. La obtenemos haciendo clic en exportar PDF. Si la vamos a utilizar directamente en Dialux Evo. Lo podemos hacer muy rápido mediante enviar a Dialux. Si necesitamos el archivo IES o LDD. Lo tenemos desde exportación IES LDD. Y por último. También podemos acceder a su formato ULD. Haciendo clic en archivo ULD. Que si les interesa conocer las diferencias entre estos tres tipos de archivos de luminarias. Los invitamos a que vean este video. También cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. Y trataremos de responderles en la mayor brevedad. Sin más me despido. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!